Al menos 38 niños de la ciudad de Nueva York sufren de un síndrome grave relacionado con el COVID-19, informó este domingo el alcalde Bill de Blasio. En tanto, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que las autoridades están investigando 85 casos potenciales más del extraño síndrome infantil, el cual ha sido dado a conocer en la última semana en Estados Unidos. Cuomo informó que han fallecido tres menores de edad de Nueva York a causa de la rara enfermedad, que hasta ahora es llamada síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. El comisionado de salud, Howard Zucker, detalló que de los niños fallecidos, dos eran de edad escolar primaria y uno era adolescente y vivían en tres condados diferentes. El síndrome se asemeja a un shock tóxico o a la enfermedad Kawasaki. Los niños que la padecen presentan fiebre alta, erupción cutánea, dolor abdominal intenso, latidos acelerados y cambios en el color de la piel. ¡Gracias!